Hola amigos de Karate Combat y de toda parte del mundo, mi nombre es David Herreras, peleador profesional de Karate Combat en la categoría de los menos 67 kilogramos. Fui elegido como peleador del viernes, estaré hablando un poco de lo que fue mi participación en la competencia de Budapest. Aquí vamos en la entrada de la presentación de los dos peleadores. Yo voy del color rojo, Zahid color azul, esquina roja, esquina azul. Voy haciendo mi entrada, Zahid por su parte, un poco nervioso, claro está, los nervios siempre están presentes, si no se siente nada, no hay emoción, tú no estás ahí. Y están preparándonos con lo que es la acera, el chequeo, que todo está en orden. Vives Ferreras, de la República Dominique. En la zona blanca, Zahid Amade, esquina azul. En el tramo, área de competición. Round one. ¿Estás listo? ¿Estás listo? El árbitro manda a pelear. Ahí entro con mi guardia arriba, siempre pendiente, con una estrategia clara ya, contra mi contrincante Zahid Amade, un contrincante que hace un estilo de pelea muy abierto. Entonces, procedí a hacer los ataques de Chudan. O sea, pateé a Chudan, Yoko Geri, como pudieron ver ahí, ejecuté un pateo de Yoko Geri que le llegó muy bien, otro de Maguachi Geri. Él se enfocó más en sus puños, su puño izquierdo que es su potencial. Ahí continuó. Ataque con un Yakosuki. Muy bien llegó. Ahí hice un ataque de Yoko Geri que le llegó bastante bien y seguí con los ataques. Porque la lucha dijo, ya me... Voy a mi esquina. Continúo con la estrategia, me cubro bien. Siempre con... Comienza el ataque de Chudan. Ya sé que está un poco resentido por la parte de Chudan. O sea, en su abdomen. Trato de hacer otro ataque por ahí. Lo analizo. Hago una combinación de ataque de Yoko Geri, para confundirlo y volver otra vez a la parte de Chudan. Con ahí me hace un barrido. Me defiendo con las piernas, para que no puedan llegar los ataques. Otra vez estamos preparados. Me estudia, lo toco. Tengo que estar bien pendiente con su mano izquierda. Peleador muy fuerte de ese lado. Siempre trato de tocarlo para ver qué trae, se amaga. Así va directo. Y vuelvo con mi pierna bien arriba siempre. Ahí trato de agarrarnos con la pierna. Aprovecho el momento que estaba abajo y lo golpeé. No se puede golpear la parte de atrás de la cabeza. Respiro. Y vuelvo al combate. Me cubro bien esa parte. La parte izquierda donde él puede golpear. Saura estuvo muy cerca de su parte. Ahí hice otro ataque Chudan de Yakosuke. Y fue un buen ataque. Yo pensé ya que había ganado la pelea. Pensé que no se volvería a parar. Ahí él dice que le di en la cabeza, pero nunca fue el golpe por ahí atrás. Sigo estudiándolo, estudiándolo. Hace un ataque. Agregando el piso los dos. Volvemos a ponernos de pie. Y ahí mismo termina lo que fue el primer asalto. Los primeros tres minutos. Bastante agotador. En ese momento, los primeros veinte segundos, trato de respirar profundo. Recuperar energía. Y a partir de ahí, ya comienzo a escuchar al Kosh. Con los mandatos que me está dando. Lo que él puede ver. Lo que estoy haciendo bien. Lo que tengo que mejorar. Y lo que también está trabajando en el contrincante. Así que ahí volvemos. Con la misma estrategia. Ahí me hice un pura mahuachi muy cerca. Suerte que siempre lo estoy tanteando con los amagues para ver que tiene. Ahora él busca hacerme la misma pelea, la misma estrategia. Vamos abajo. Volvemos a la acción. Ahí me hace un Yoko Geri. Como le acabo de decir. Él buscaba ahora hacer la misma acción. Y ese mahuachi Geri estuvo muy cerca. Sigo atacando. Ataco doble mahuachi. Sigue la pelea. Estoy pensando hacer otro ataque directo por esa área. Para ver si en ese momento. Si llego. Ya acabar el combate en ese instante. Y no tener que seguir. Hasta los tres rounds. Estoy buscando. Ganar por la vida del knockout. Y lo más fácil es. En ese momento. Llegar por esa parte. Yodan. Ahí me hace una mahuachi Geri. Sin éxito. Repito mis ataques. Yodan. Ahí ese barrido. Me lo hizo varias veces. Ahí ya en la segunda. Me lastimó un poco. Pero no le podía dar motivo. De que estaba lastimado. Tenía que seguir. Para que. No aproveche esa parte. No le podemos dar al contrincante. Motivo de que está nos lastimado. Hay que seguir siempre adelante. Ahí termino el segundo round. La recupero. El coach me dice. Tengo que seguir adelante siempre. Tomo agua. Eso es un minuto de descanso. Que pasa como diez segundos. Entramos nuevamente ya. El tercer round. Un poco agotado. Pero siempre. Con el ánimo. Entro un poco más relajado. Ahí hizo un ataque. Muy bueno. De Oizuki Yakosuki. Yodan. Me golpea con un Yoko Geri. Me relajo un poco. De que estoy bien. De que no estoy cansado. Dándole. La alerta. De que estoy activo. Para cualquier movimiento. Ahí hizo un ataque de Oizuki. Samawashi Geri. Estuvo muy cerca. Sigue el combate. Quiero colocar otra vez. El pateo Chuda. No me deja. Él me lo hace a mí. Hiciendo unos cuantos pateos corridos. Ahí me hizo un excelente Suki. Del cual me estoy protegiendo toda la pelea. Con su mano izquierda. Que golpea bastante fuerte. Me golpeó ahí. Un Mawashi Geri. Suerte que tengo la protección. Sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Otro ataque de Oizuki Yakosuki. Que entraron muy bien. Ahí. Queda un poco. Segundo ya del combate. Los dos un poco botados. Los dos. Sigo atacando ahí. Ahí. Le da indicio de que esa Mawashi no llegó nunca. Queda donde estaba. Sigue el combate. Estoy cansado. Pero no puedo dar motivo. Ahí se hubo un Mawashi Geri. Fui a girar. No tuve éxito ahí. Solo quedan 16 segundos. No puedo cometer errores. Viendo que ya el primer round. Estuve por encima. El segundo también. Aquí en el tercero. Voy un poco por debajo. Pero me levanto con mis manos. Y me siento victorioso. Vamos al público. Y vamos ahora. Al momento de la decisión. Muy cansado. Nueve minutos de pelea. En medio de un minuto de descanso. En medio de dos. Entonces. Y. Y. Obtenemos la victoria. Deidos Guerrero. Ganador. Frente a un excelente contrincante. Amadi. Espero que le haya gustado. a esta pelea con Budapet, un saludo al COA, celebramos la victoria, y espérennos en nuestro próximo combate, próximamente, bye, buenas, pasen buenas.